Chicos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos, buenas tardes, buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema contabilidad nacional, crisis y ciclos económicos. Contabilidad nacional, ciclos y crisis económicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Ya, eh, voy a mandar por aquí, me dice, ¿No? Un segundito entonces. Un segundito entonces. Un segundito entonces. Yo solo encontré el de cincuenta, ¿Cuál de cincuenta? No entiendo. Un segundito entonces. Un segundito entonces. ya estoy enviando todo el material completo por aquí por el chat del Zoom sin escribir por favor sin escribir el chat por fa sin escribir, sin escribir ya pueden ir descargando por ahí mientras a Oscar le voy a enviar por ahí ya uno más y ya está 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 ya está ya fueron enviados los materiales ¿ya chicos? ¡ay, ya, ya! ¡listo! examen semanal muy bien no te preocupes Junior no te preocupes estoy cerrando esto ¿ya? 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 Hola María Belén, ¿cómo estás? Voy a poner las medidas de seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, agregado o en conjunto. Por supuesto, agregados en conjunto. O sea, ya no estamos hablando de datos individuales, sino datos netamente en conjunto. Claro, netamente en conjunto. Ok, ahora pregunta. En el caso de la macroeconomía, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Yo no voy a hacer este, el cuadro de la macroeconomía de forma de una empresa. Si no será de todas las empresas o un conjunto de empresas, mejor para que me, para que me entiendan, un conjunto de empresas. Muy bien, muchachos. Entonces, a eso... Eso significa, pues... Eso significa macroeconomía. Ahora, ¿cómo se llama? Voy a hacer un poquito más chiquito. ¿Cómo se llama la... El término cuentas nacionales, ¿con qué puedo resumir? Las cuentas nacionales, ¿qué vendrían a ser? Pues, el producto bruto interno, el producto nacional bruto, el producto nacional neto, el ingreso nacional, el ingreso personal, el ingreso personal disponible, el producto bruto interno per cápita. O sea, todos estos que están acá, vienen a ser las cuentas nacionales. Ahí está. También le puedo llamar... Agregados... Económicos. O también le puedo llamar indicadores macroeconómicos. Y los... Todos ellos son indicadores macroeconómicos o agregados. Ahora, estos valores del PBI, los valores de los agregados, los valores de los indicadores, serán valores calculados mensualmente, trimestralmente, ya, trimestralmente y también anualmente. Cualquiera de ellos, ¿ya? Claro, cualquiera de ellos. Entonces... ¿Ya? Aquí puedo hablar de qué? De valores anuales, trimestrales, mensuales y anuales. ¿Cuál sería el mejor valor monetario? ¿El valor de qué tipo? ¿El valor de qué tipo? Claro. El anual. ¿Y por qué el valor anual es mejor? ¿Eh? A ver, ayúdame, ¿por qué? Porque es un promedio de todo un año. O sea, no refleja el comportamiento, no refleja el comportamiento de, de un mes. En todo caso, como son indicadores que resultan de un promedio, es mejor que hablar de un mes, ¿no? Vamos al que sigue. Vamos al que sigue. Es un nivel agregado en lo referente a la producción del país. En sentido amplio, también le dicen las cuentas nacionales. En sentido amplio, también le dicen las cuentas nacionales. ¿Ya? ¿Quién es el encargado oficial de calcular las cuentas nacionales? El Instituto Nacional, correcto, de Sci-Fi Informática. Mira, estas cuentas las puede hacer el INEI, las puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, las puede hacer el Banco Central de Reserva, las puede hacer apoyo, las puede hacer encuestadoras diversas. ¿Ok? Pregunta, pero aquí, ¿cuál sería la oficial? Claro, la oficial es el INEI. Claro, la oficial viene a ser el INEI. La oficial, la del Estado. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, me agrada mucho saber cuánto es el Producto Bruto Interno calculado por el INEI, pero a cifras internacionales. Yo prefiero que el PBI lo haga entidades internacionales para tener buenos datos. ¿Ya? Porque los voy a contrastar con otros organismos. Entonces, ahí tengo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial vienen a ser los organismos de qué? Y calculan internacionalmente. Entonces, vamos a ver eso. Ahora, dime, ¿cómo puedo expresar o representar el Producto Bruto Interno? Lo puedes hacer de dos maneras. O haces que el Producto Bruto Interno sea una variación porcentual o en millones de dólares. Profe, ¿son diferentes? No, no son diferentes. Son iguales. Son iguales. Entonces, ¿en dónde radica que uno sea de una manera y de otro sea de otra? Ya, así. Si yo te dijera que el año 2012 son 435.215 millones de dólares y yo te digo que el 2017 es 3,6 por ciento, ¿qué significa ese dato? 3,6 por ciento. A ver si me ayudas. Está fácil, solamente es un poquito de aritmética, vamos. Es un poquito de aritmética, vamos. Un poquito de aritmética, dale. Entre el año 2016 y el 2017 la cantidad de miles de millones de dólares respecto a los miles de millones de dólares del 2017 aumentó en 3,6 por ciento. Nada más. Entonces, por eso es que yo prefiero utilizar a organismos internacionales para que me muestren cuánto es el PBI. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, a ver, déjame cerrar esto. Ya. Entonces, digo, a ver. El Producto Bruto Interno, Banco Mundial, Perú, ahí está. ¿Qué opinas? Perú, Banco Mundial Datos. Te paso la página para que te distraigues porque yo sé que te vas a vacilar. Yo sé que va, te va a gustar. Yo sé que va a gustar. No. 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 Sí. En un segundo. Aquí está. Bien. Ese es el que me gusta. Te voy a pasar ahí el enlace. Cualquier tarea que te deje en la universidad. No hay nada más bonito que lo sabes eso. Ya está. Por ejemplo. Si yo te dijera. ¿Qué es esto? Esto tiene nombre. ¿Cómo se llaman las ondulaciones? ¿Cómo se llaman las ondulaciones del producto bruto interno a través del tiempo? ¿Qué es lo que se llaman las ondulaciones? ¿Qué es lo que se llaman? ¿Qué es lo que se llaman las ondulaciones? exacto Yulisa muy bien por si acaso lo que Yulisa está mencionando profesor aquí está aunque un ratito no lo he hecho exactamente igual ahora sí profesor acá está el producto bruto interno porcentual y aquí están los años tengo desde 1960 me parece hasta el año 2022 ponemos las tendencias a ver las tendencias tendencias recuperación lo importante es ir de un punto a otro punto de este punto a ese punto de este punto a ese punto y así avanzar la mayor vez de punto ok si yo comparo estos dos puntos aquí hay una recuperación ya que hubo una enorme recesión por ejemplo aquí no aquí que ocurrir de ese punto a ese punto había una leve recuperación debido a que ocurrió una recesión ahora necesito que te quedes que te des cuenta de algo todo eso es el producto bruto interno positivo mientras que ese es el producto bruto interno negativo ¿Quién me dice cómo se llama cuando el producto bruto interno aumenta y cómo se llama cuando el el producto bruto interno cae crecimiento económico ocurre cuando el producto bruto interno crece a lo largo de un año crece a lo largo de un año mientras que ¿Cuál sería el antónimo del crecimiento? ¿De crecimiento, profe? No, pero en economía no se llama así en economía recibe el nombre de recesión cuando el producto bruto interno es negativo por lo menos seis meses entonces ya sabes en qué año estuvimos en recesión 2020 1989 1983 y esos son los ciclos económicos hubo más veces de crecimiento más veces de recesión Claro, hubo más veces de crecimiento cierre y así mira entonces me importa más la variación porcentual incluso más que los valores en millones pero ahora vamos a suponer que no quieres en variación porcentual quieres en qué ahí está 567.390 millones de dólares ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Ustedes qué dicen? el producto bruto interno ha aumentado pero tuvo una caída ¿Cuál fue la caída? en la época de la pandemia ¿Sí? Continuamos Continuamos y así podemos sacar de cualquier de cualquier país ¿Cuáles son las formas para sacar hallar los agregados económicos? los agregados económicos no sé si te acuerdas que tu profesor de álgebra te dijo muchachos este es un medio para conseguir la respuesta pero también te dijo pero hay otra manera por ejemplo si no te sale por te sale por 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 Ruffini ¿Sí o no? listo listo entonces ahí tengo tres tengo uno por la producción dos por los por el gasto y tres por el ingreso ¿Cuál de los tres crees que viene más? ¿Producción? ¿Gasto? ¿Valor heredado? ¿Gasto o ingreso? ¿Gasto? Claro gasto no te olvides que en el Perú o al menos en la academia es más gasto que ingreso repito es más gasto es más gasto que ingreso o sea tú eres gasto y no ingreso no te sientas mal ¿Y qué significa cada método? Ahí ya están los tres los tres métodos son válidos profe ¿Los tres métodos se usa para la universidad? No solamente el gasto por ejemplo los tres como dan el mismo resultado se pueden hacer por los tres casos a ver ¿Cuál de esas tres fórmulas para hallar el PBI? ¿Cuál de esas tres fórmulas es la que más has visto? Claro y ese es el método del gas ese viene a ser el método del gas muy bien siguiente Comenzamos con el primero ¿Por qué le dicen producto geográfico bruto? ¿Por qué recibe ese nombre producto geográfico bruto? A ver primero mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales si yo tengo dos kilos de arroz cinco horas de internet y tres hornos ¿Cuánto es el agregado? ¿Cuánto es la sumatoria? ¿Y por qué no se puede sumar Elvis? ¿Por qué no se puede sumar? Exacto porque no son amigos pues no son los mismos pero si yo te digo que el arroz está dos soles el internet está un sol y el horno está mil soles dame el valor monetario de todo ahí si cambia la cosa a ver ahí cómo sería ¿Y por qué? ¿Por qué se pudo sumar ahí? exacto bien entonces te lo voy a hacer un poquito más difícil y si te dijera cien soles en clavos ochocientos soles en cuero cincuenta soles en terocal y mil quinientos soles en zapatos ¿Cuánto es la producción global? o sea la sumatoria ¿Cuánto es la producción global? correcto Jesús y por qué es mil quinientos muy bien Jairo muy bien Ángela por qué cuál es la respuesta ah porque es el producto final correcto es el producto final repito es el producto final no estamos hablando de los demás productos porque todos los demás productos se incluyen en el valor del producto final bien entonces por qué le dicen producto por qué le dicen producto porque mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales ahora por qué se llevará el nombre de bruto se le dice bruto porque todavía incluye el valor de la depreciación en cambio el neto ya no incluye el valor de la depreciación profe no la capto ya a ver mira aquí mira aquí espérate un segundo ahora sí mira qué pasa si tú tienes una máquina de coser tienes una máquina de coser valorizada en mil soles en mil soles en mil soles está bien si tienes una máquina de coser valorizada en mil soles eso fue en el año 2016 en el 2018 cuánto será el valor de esa máquina de coser más o menos vamos a suponer que son 700 soles ¿qué implica esos 700 soles? 300 soles ¿qué ocurrió? claro es la depreciación es la depreciación ok en la depreciación ¿ya? ahora ¿y qué pasa? mira trauma trauma y qué pasa si el 2018 te digo que la máquina de coser es mil soles ¿qué valor será? está bien el valor solo que su valor es un valor bruto ¿qué implica el valor bruto? ¿qué cosa es el valor bruto? el valor bruto significa que todavía está incluyendo la depreciación en otras palabras estos 300 todavía están dentro en cambio en cambio si yo te digo 2018 igual a 700 valor neto ¿qué significa? ¿qué significa? y ya le has descontado la depreciación claro claro que ya le has descontado la depreciación ¿sí? ¿quedó claro eso? correcto entonces bruto es incluye la depreciación neto ya no la incluye ok ¿y qué viene a ser? ¿y qué viene a ser el término interno? interno va a ser colócame dos países acá Perú China producido dentro del territorio y dentro del territorio ¿qué se produce? ¿quién produce dentro del territorio? ¿quién produce dentro del territorio? claro pueden producir no solamente empresas nacionales que en este caso serán peruanas sino también extranjeras que pueden ser chinas eso sería la producción interna de Perú y la producción interna de China ¿qué cosa es? nacionales o sea chino y extranjero o sea o sea peruana ejemplo en el Perú está el banco chino de propiedad china ¿dónde queda el banco chino? ¿dónde está el banco chino? déjame revisar acá por internet el banco chino en Lima banco chino en Lima el banco chino en Lima se encuentra en San Isidro se llama ICBC entonces es un extranjero en China sumar ebriana más rápida y en el caso de la extranjera aquí está AGPER es una empresa de provincia peruana que queda en China su fábrica está en China produciendo una de las gaseosas más consumidas de China ¿cuál será? la famosa viscola 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 ¿listo? viscola 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 A la cuenta de tres, dos, uno. Primero, dime, ¿qué es el producto bruto interno? A ver, ¿quién se da cuenta lo que voy a hacer? Uno, dos, tres. Es un agregado económico que mide el valor anual de la producción de bienes y servicios finales. Cuya valor incluye a la depreciación. Y que se realiza dentro del territorio tanto por agentes nacionales como por extranjeros. ¿Quién acaba de darse cuenta lo que he hecho? ¿Quién acaba de darse cuenta lo que he hecho? Es el producto bruto interno. ¿Por qué? ¿Cómo lo he logrado? Diciendo, mide el valor agregado de bienes y servicios finales. Valor que incluye la depreciación. ¿Ya? Y que se realiza dentro del territorio tanto por agentes nacionales como por extranjeros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? correcto Jesús Franco el parafraseo muy bien bien ¿Y qué sería si yo digo Producto Nacional Bruto? Mira, sin ir más allá lo hago aquí nomás, mira Agregado Económico que mide el valor anual de la producción de bienes y servicios finales producidos por agentes nacionales ya sea dentro o fuera del territorio porque es nacional y cuyo valor incluye la depreciación cuyo valor incluye la depreciación ¿Qué tal? Cuyo valor incluye la depreciación ¿Sí? Mira a ver tú solo te doy un minuto para que en el chat me digas sin libro, sin Wikipedia, sin internet ¿Qué sería el Producto Nacional Neto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Nacional, producida solamente por agentes nacionales, ya sea dentro o fuera del territorio, y cuyo valor le ha sido restado la depreciación. Caramba, ¿Quién fue? Jesús Manuel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cerramos. Y ahora, y si te preguntaran por el PBI per cápita, ¿Qué dirías que es el PBI per cápita? O también llamado el PBI PC. El PBI promedio por habitante. El PBI promedio por habitante. Eso es, el PBI promedio por habitante. Ok. Listo. Vamos a resolver una pregunta. Dame un segundito. ¿No? ¿Esa no es? Un segundo, voy a volver a abrirla. Y ahora sí. Muy bien, Jesús. Muy bien. Ya. Quiero que me digas, ¿Qué sería la número nueve? Repito, número nueve. Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Correcto, muy bien. En todo caso, si tú quisieras haberlo puesto de otra manera, podría ser el PBI, ¿qué? Pero mexicano, o sea. Excelente. Muy bien. La catorce. Catorce. Lo he hecho. Lo hemos hecho hace un ratito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Emocionado estoy. La número 15. 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 No puedes comenzar con el PBI. Porque el PBI te está diciendo que es el Producto Bruto Interno, pero te dice no se requirió producir lo demandado. O sea, si no se requiere producir lo demandado, ¿cómo empezaste? ¿Produciendo o consumiendo? Consumiendo, o sea, ¿no? Y después de tu consumo, ¿qué viene? Una vez que haya habido consumo, que la economía entre en una etapa de inversión. ¿Qué pasa? Para que después venga el Producto Bruto Interno. Listo. Muy bien. Una preguntita ping-pong. La número 13. ¿Cómo se llama cuando divides los ingresos tributarios? O sea, los impuestos. Entre el Producto Bruto Interno por 100. Sí. por ciento significa que va a dividirse en que va a representarse perdón en porcentajes esa es la llamada presión tributaria listo ¿Cómo se determina pregunta seis el PEBI per cápita? lo hice hace un rato es el promedio por habitante ya pero ¿cómo? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina? el PEBI per cápita es la división del producto bruto interno entre el número de habitantes ¿por cien? no si lo multiplicas por cien estaríamos hallando un porcentaje listo sigo define la uno yo ya te he enseñado las tres definiciones define la uno en la elaboración de los agregados económicos hay uno que muestra el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales ese es el producto bruto interno nominal ¿qué pasa si yo divido ingresos corrientes entre PBI? ya no ingresos tributarios sino corrientes no me da presión tributaria me da presión fiscal ¿qué pasa si yo divido ingresos corrientes entre PBI? ¿qué pasa si yo divido ingresos corrientes entre PBI? ya la dos de acuerdo con el artículo dos factores repercutirán en un crecimiento del PBI primero las expectativas generadas en la población por la clasificación del Perú en el Mundial de Rusia tengo una pregunta en ese año ¿qué aumentó? ¿el consumo de qué? consumo de muebles consumo de sofá consumo de eh camisetas entonces ¿aumentó qué cosa? el consumo y si aumenta el precio de las de los metales lo que va a cambiar ¿qué cosa es? claro lo que va a cambiar es la exportación ¿cuál sería la clave entonces? listo las cinco tú solo las cinco tú solo simplemente es otra variación del per cápita ¿no? es otra variación del per cápita solo que ya no sería PBI per cápita sino que sería renta per cápita avión bien dos cosas adicionales para entender esto dos cositas la primera ¿qué ocurre? cuando te dicen que el Perú está creciendo o sea que te digan en economía que el Perú está creciendo ¿qué significa? a ver te pongo claves que el Perú no está creciendo es más alto es más alto entonces anote esto ya anote esto un aumento porcentual del Producto Bruto Interno implica crecimiento económico y el crecimiento económico implica desempleo ya a ver dale a más PBI crecimiento y a más crecimiento ayúdame a mayor PBI mayor desempleo menor desempleo perdón menor desempleo bien evaluación eso es una ley ¿qué me dice qué leyes? exacto muy bien Jesús escucha Jesús tú ya estás para ingresar demasiado poder ya postula muy bien ahora cuando dos variables se encuentran en razón inversa ¿quién me dice cómo les llaman? cuando dos variables se encuentran en razón inversa una aumenta y eso hace que la otra disminuye relación inversa muy bien ¿y quiénes tienen relación inversa? las variables lo voy a anotar acá se le llaman cuando tienen relación inversa esas variables se llama contracíclicas o también anticíclicas en cambio ¿qué hubiera pasado si en lugar de desempleo hubiera puesto empleo? y ya no sería anticíclica sino sería procíclica muy bien Jesús cristian ya postula ya chicos ya no sé que estamos perdidos tiempo y ahí acá disminución porcentual del producto bruto interno ¿qué implica? que la economía ha ocurrido una recesión y eso ocasiona el desempleo sea mayor entonces a ver a menor producto bruto interno habrá recesión y habrá menos desempleo no perdón más desempleo relación inversa ¿no? claro claro más desempleo copiamos eso por favor y como siempre captúralo y ahí está la ley de Ocus bueno gracias Briana gracias te pasaste lo máximo entonces no existe la palabra de crecimiento económico existe recesión ya ahora si es así contéstame esa pregunta la número vamos a sacar no no está te salvaste copiamos copiamos ahora nos vamos a ¿qué viene a ser el PBI real y el PBI nominal? PBI real PBI nominal vamos a ver vamos a ver el PBI real el PBI nominal tienen las siguientes diferencias el real es a precios constantes constantes el nominal es a precios corrientes ¿qué significa precios constantes? que se tome en cuenta un año base tranquilo te indica quién es el año base ¿ya? te indica quién es el año base no te preocupes ¿ya? ¿estamos a 6? ya ahora quiere decir en traducción más simple que no considera el incremento de precios o sea no considera ¿qué cosa? la inflación en cambio así aquí sí incluye la inflación ¿y qué cosa es el deflactor? el deflactor es la variación de precios y es igual entre el PBI real entre el PBI nominal nominal entre reales y bueno eso me va a representar a mí una una variación de precios listo ya está copiando eso por favor un ratito chicos voy a abrir la puerta PBI real a precios constantes año base no considera el incremento de precios y el PBI nominal a precios corrientes incluye la inflación ¿ahí estamos? ya entonces a ver si yo te dijera mira vamos a ver tres años 2010 2011 2012 acá la producción del 2010 es 100 la producción de 2011 150 la producción del 2012 es 250 entonces pero pregunta si el año base el año base 2010 acá lo pongo año base entonces si el precio del 2010 es 2 el precio del 2011 es 3 el precio del 2020 es 4 pregunta ¿qué tengo que hacer? multiplicar tengo que multiplicar los dos para hallar ¿qué cosa? mi PBI real del 2010 mi PBI real del 2010 mi PBI real del 2010 a ver ¿cuánto sería el PBI real del 2010? no PBI real de 2010 PBI real del 2011 ese sería del 2010 del 2011 del 2012 a ver ¿cuánto sería? PBI real del 2010 100 por 2 200 PBI real del 2011 150 por 3 no lo siento como se tiene que tomar el 2010 como año base se multiplicará por la misma cantidad de precios 150 por 2 300 acá 250 por 2 500 ¿qué tal? ese es el PBI real ¿ok? pero en cambio si tú me dijeras profesor quiero calcular el Producto Bruto Interno nominal del 2010 el PBI nominal del 2011 y el PBI nominal del 2012 ¿ya? ahí sí ¿no? ahí tienes que considerar la inflación de cada año 100 por 2 200 150 por 3 4 50 250 por 4 1000 eso sería el Producto Bruto Interno nominal ¿Listo? a ver chicos ¿cuál es el indicador más real más interesante de lo que está creciendo mi producción? ¿cuál es el indicador ¿cuál sería? ¿el real o el nominal? ¿el PBI real o el PBI nominal? ¿el real ¿cuál sería? claro no es que aquí pareciera que está creciendo mucho ¿no? mira 200 a 450 de 450 mil wow pero no es cierto realmente crece 200 a 300 de 300 a 500 lo que pasa es que tú ves un crecimiento enorme porque hay un factor que distorsiona tu resultado que es que de 2 soles subió a 3 de 3 subió a 4 entonces la inflación también se mete en el resultado y eso esa inflación es lo que daña la pureza de tu dato por eso el mejor es el PBI real ¿me parece? cierro ya tú solito calcula el número 7 a ver número 7 vamos a las 7 vamos a las 7 claro cuando hablas de cuando hablas de crecimiento siempre será PBI número 4 hazla 4 vamos a las 7 vamos a las 7 vamos a las 7 correcto, precios que corrientes listo vamos ahora a las fórmulas quería ver si nada más profe, cada uno tiene su formulario sí pero adivina qué te he regalado yo con todo cariño porque yo sé que tú lo que quieres es tener todo listito que el profe te dé todo masticadito ya pues caballero ¿qué puedo hacer? si esos son tus requerimientos uno, dos, tres acá está todas las cuentas nacionales desmenuzaditas ahí está ah, pero esto no es gratis ahorita te mando mi yape no, 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 no tienes que imprimir esta hoja si tú no imprimes esta esta estampa te va a quedar en tu celular y al final el choro va a ingresar ya entonces ya sabemos que es el PBI profe, no me acuerdo ah, no te acuerdas por eso el profe ya te puso la definición de todos mira ah, su profe sí ya pensando en ti pues ya ahí está ¿de a qué más quieres? ya ahora quiero la fórmula ¿de dónde sale la fórmula del PBI? por ejemplo si yo te digo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos ¿qué es eso? Pitágoras Pitágoras Gracias. Entonces, si yo te digo el consumo privado más el gaso de gobierno más la inversión bruta interna más las exportaciones menos las importaciones, ¿qué sería? Más o menos la aplicación del gaso de gobierno más la inversión que las exportaciones más las exportaciones más las exportaciones más las exportaciones más las exportaciones. Gracias. Producto bruto interno más menos saldo neto de los factores externos. ¿Qué sería? Producto bruto interno más menos saldo neto de los factores externos. ¿Qué sería? Producto nacional bruto. Producto nacional bruto menos depreciación. ¿Qué sería? Producto nacional neto. ¿Ok? Producto nacional neto menos impuestos indirectos más subsidios. ¿Ingreso nacional? ¿Ingreso nacional menos impuestos a las utilidades menos utilidades no distribuidas menos contribuciones a seguro social más transferencia. ¿Ingreso personal menos impuestos directos? ¿Qué serían? ¿Sí? Listo, chicos. Ya está. Ahora, si eso es posible, si eso se puede, entonces dime las respuestas de esto de aquí. A ver, dame un segundo. Acá está. Por ejemplo, comenzamos con la número 1. ¿Qué nos falta? Hemos hecho todo, creo. La número 8. Calcule el PNB. Y el PNB, producto nacional bruto, es igual al producto bruto interno, más menos saldo neto de los factores externos. Pero aquí el saldo neto de los factores externos es positivo, así que me parece que vas a hacerlo muy rápido. A ver. Claro. Perfecto. Muy bien. Ya, a ver, otro. Para calcular el PNB. Se le debe contar al PBI. ¿Qué le rezo? Acabo de hacerte la fórmula. Acabo de hacerte la fórmula. El toque. El saldo neto de los factores externos. Muy bien. Muy bien. A ver, otra más. Y llegó el momento. A ver, la 11. ¿Cómo saco el PNB? Agarro el producto nacional bruto. ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Le resto la depreciación. Ahí está. Muy bien. Clave. Caso. La 12 de admisión. Sácala. 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 Utiliza la fórmula. Producto bruto interno es igual a consumo privado más gasto gobierno o consumo público más inversión bruto interna más exportaciones menos importaciones. Esto de acá son netas. ¿Qué le hago? ¿Cómo? ¿Qué le hago? 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 entonces sería cuatrocientos treinta más ochenta, quinientos diez, más ciento cincuenta se repite, ¿no? la que te guste este cámbiale por seis, seis, ¿qué otras nos falta? todas, hemos hecho todas muy bien chicos complacidos su cuadro con la teoría más dos PPT más tu formulario simplemente reza decir muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana dice que la trece falta clave es beso claro, beso eso lo hicimos listo, muchísimas gracias cuídense un montón chau, chau, chau gracias, quiero mi vente quiero mi vente, Álvaro, por favor ya, ahí está llegó el momento de cobrar todos los esquemas una broma chicos cuídense mucho un abrazo, gracias 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 un abrazo, chau 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 Gracias por ver el video.